Quiero, quiero, quiero vivir sin tener miedo Le comí el culo a la vida pa' luego abrírselo Niños que saltan en colchones donde duermen homeless Jugando a hacernos hombres Sigo con metas pero no son las de antes Oh, más importante, yo mano y tú mi guante Uh, subidubi, uh, como tisí Mi padre dijo tú, ríete del mundo, sí, sí No pasa nada y si pasa se le saluda ¿Y qué hiciste, abusadora? Dame tu chocha y te la como toda La Bohem, Goodfellas, la puta Coca-Cola Torcidos como bastones viejos, uh Y lo que vale de verdad no tiene precio Nada que ver con lo que narran Que se queden sin la pasta y con su puta fama Quiero, quiero como Homera Mars Como Salvador a Galapur o Estefan Svay Nos vamos de este mundo por la puerta de atrás Quiero, quiero molestar na' más Quiero, quiero como Homera Mars Como Salvador a Galapur o Estefan Svay Nos vamos de este mundo por la puerta de atrás Quiero, quiero molestar a One on One La voy sonando como amenazas Que me corto la coleta, que colgo las botas Nos miran con vicio como a barajas Me suda la polla la salud de los presos etarras El dolor de la familia de Miquel Zabalza Lo mame en casa, como luditas Hombres contra máquinas Puro Mahatma, palabras contra armas En tu mirik solo veo parafernalia Y yo, cuidando la indumentaria Dosis de calma I wanna, I wanna, I wanna verme bien Lo dijo Sulebe, mi pana Mofándonos de eso que narras Lo dijo amor, si muerdo el polvo por mi paya Lo hice sin ganas Como putas de profesión Frente a un bidet Lavando de la polla Quiero, quiero como Homera Mars Como Salvador a Galapur o Estefan Svay Nos vamos de este mundo por la puerta de atrás Quiero, quiero molestar na' más Quiero, quiero como Homera Mars Como Salvador a Galapur o Estefan Svay Nos vamos de este mundo por la puerta de atrás Quiero, quiero molestar na' más Que me llevo, quiero amor, 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 amor Gracias.